60 por 60 es el triunfo de la música, 60 años de Charlie García y 60 canciones en vivo, en una sola noche. Sábado 30 de junio, Jockey Club del Perú, 11 músicos en escena, en un show nunca antes visto. Entradas a la venta en tu entrada de Plaza D y Vivalda, 20% de descuento con tarjetas Interbank, hasta el 3 de junio y 10% hasta el 30 de junio.